Hola ídolos, bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. Hoy un contenido alternativo. Hoy vamos a ver el FC Barcelona Cádiz Club de fútbol que enfrentará a Mágico González contra Messi. Dime la alineación con la que sale el Barça, Diego. Buenas tardes ídolos, ¿cómo estamos? Pues te digo, Gotter Stegen en la portería, Alba a la izquierda, Piqué en el inglés. En la zaga central, Semedo por la derecha, De Jong-Busquet, Dembélé, Griezmann y Fati. Y en el medio, Messi. Pues ahora iremos con la alineación del Cádiz, pero es que ya ataca el Barça, que reinicia su primer ataque. Ojo al balón para Busquets, la tiene Bussi, ojo al balón para Griezmann, Busquets. Y fuera de juego. Bueno, Diego, cuéntame la alineación, por favor, del Cádiz, piensa en el equipo andaluz. El Cádiz va con la misma alineación que el Barcelona, un 4-2-3-1 clarísimo con Sifuentes. Cádiz, 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 Fálic, Cala, Espino, Garrido y Ramos, Salvi Sánchez, Sález Fernández y jurado y delante el mágico. Pues hablando de mágico, Diego, ya ha tenido la primera, el jugador sanzalvadoreño, que ha disparado muy fuerte hacia la meta de Ter Stegen. Pero el portero alemán ha sacado los puños, se ha despejado la pelota, Diego, cuéntame, favorito para este partido, Cádiz, Barça. Por nombre de Barcelona, pero fíjate que fue nombrado al mágico y a aparecer, mira, mira lo que hace, es increíble. Pues mira, ojo al mágico, ojo al mágico, que busca el primero, el mágico. ¡Oh! ¡No! ¡Qué locura! ¡Ay! Me ha marcado el mágico, Diego, me lo nombrabas, me tiras, me daba el paso, y ahí le ha estado el primer gol. ¿Cómo lo has visto, Diego? ¡Uh! La suerda mágica del sanzalvadoreño es increíble. No esperábamos que arrancara tan fuerte el partido, pero Álvaro, Barça, Cádiz con el Messi, el mágico en cancha, es lo que tiene, ¿no? Al final, poco tiempo de respirar vamos a tener. Pues como dice Diego, no podemos respirar, y aquí estamos otra vez, porque el Barça se va a la contra con Messi, pero la corta defensa del Cádiz. Pero otra vez de nuevo el Barça se va al ataque, ojo que Messi quiere el empate, Messi, 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 Messi. ¡Qué golazo, chico! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Ha marcado Messi! ¿Quién ha marcado? Dímelo, ¿quién ha marcado? El Rosarino tremendo, mejor jugador del mundo, pedazo de gol de definición al palo derecho del arquero, con esa zurda mágica que nos tiene habituados a ese tipo de goles. Pues quién mejor que un paisano para meternos la vacuna que Messi nos mete todos los días, como nos dijo nuestro gran amigo. Álvaro Benito un día. Y bueno, Diego, Messi, mágico, mágico Messi, empate a goles, empate a todo. ¿Quién ha salido mejor? Pues mira, te dejo que digas esto, porque es que no puedo hablar, fíjate. Quiero hablar y aparecen mágicos. ¡Se va el mágico! De momento, el partido está siendo bastante parejo, pero claro, en cuanto aparecen las dos megaestrellas, olvídate, se acaba todo, el mundo se apaga, el sonido se corta y la luz se apaga también. Pues ahí va Fatio, ojo al balón que busca Messi. Balón para buscar e intenta sacar el Kai, pero no puede ir. ¡Mensi, ojo que Messi le va a pegar Messi, 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 Messi! ¡Otra vez Messi, Messi! ¡Sí! ¡Qué tremendo! ¡No salvas y fuentes que evitan el segundo del Barça y el segundo del Rosarino! ¡No es así! Tremendo la jugada individual dentro del área pequeña, como nos tiene habituados, jugar en una baldosa para él, el zurdo argentino, el astro mundial. Recuerda a Maradona, esta virtud del Rosarino, ¿no, Diego? Bueno, comparado a los dos es complicado, porque son dos épocas diferentes, Maradona en la época de mágico. Habría que hacer un cara a cara mágico Maradona y un cara a cara Maradona Messi para ver qué tal. Pues ojo porque mágico buscaba precisamente a Salvi Sánchez, pero ha estado más rápido. Lenglet y el Barça se van a contra, ojo que viene Messi de nuevo. ¡Ojo Messi que se va! ¡Vaya cañito, Diego! ¿Lo viste? Madre mía, lo de Leonel es tremendo. Es que no tienes... La pelota llega y el mundo se para, es impresionante lo que hace con los pies el muchacho de este. Tremendo. Pues aquí viene la réplica, aquí viene el mágico que se va de Leclerc, que lo deja tumbado, pero se rehace el francés. Y el Barça sale de nuevo a la contra, ojo que el Barça intenta buscar el segundo. Y ojo que lo puede conseguir el balón para Dembélé. Viene el ataque de Dembélé. Ojo que viene el récord, el récord que lo deja solo Messi. ¡Qué buena! ¡Ya avisaba Diego! ¡Ya avisaba Diego! ¡Venía la asistencia! ¡Ya ahora viene el gol! ¡Quién ha sido de nuevo! ¡Dime lo tuvieron! ¡Por Camil! ¡Mentra risa! De Leo Messi, Leo, Leo, Leo otra vez asistencia de Dembélé. Pedazo de jugada por la banda derecha. De un mande de Belé que venía de una temporadita complicada, pero ya ves que al muchacho le das un poquito de cancha y te hace de todo. No a la altura de mágico Messi, claro está, pero fíjate, jugada personal, asistencia Messi, golazo. Pues ojo porque mágico quiere la réplica, se llama mágico. Ojo mágico que la puede armar. Mágico le va a pegar. ¡Mágico Messi, Messi mágico! Esto es una monotonía, Diego, cuéntame quién está haciendo mejor. Porque cuando aparece que el grosarino aparece el de El Salvador, dímelo tú, dame tu opinión, por favor. Fíjate que te festeja la parada como un gol, pero es que no te puedo decir que está haciendo mejor. Porque en el momento, en los 35 minutos que llegamos, es como si hubiera solamente dos jugadores en el campo. Ya está. Mágico por un lado, Messi por dos. No hablamos de nadie más, solo de mágico y de Messi, pero es que es habituales. Es imposible no centrarse en estos dos delanteros. Uno centroamericano y otro sudamericano. Espectacular en los dos. Cieguito. Envidiable. La delantertera que crea. Me pareció mano del del Cádiz, eh. Ojo, pues que ha podido ser mano, pero no. Pues no ha sido mano, Diego, en efecto. Ojo mágico que se va. ¡Qué locura! ¡Mágico, mágico, mágico, mágico! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Se fue de toda la zaga azulgrana! Y disparó al fondo de la red para poner el 2 a 2. No sé si decirte Barça 2, Cádiz 2 o decirte Messi 2. ¡Mágico 2! ¡Dime lo tú, Diego! Si me ha sido mágico 2, tremendo el partido que estamos viviendo estos dos. Te podría decir que serían candidatos por el Balón de Oro, pero claro, no podemos hablar ahora mismo de esto. Pero es que tremendo, míralo. Mira lo que acaba de ser Messi, ¿no ha visto? Ojo, Messi, Messi. Pues se están debatiendo el mejor jugador del partido, el argentino, el rosarino y el del salvador, el san salvadoreño. ¿Y quién para ti se ha llevado el gato al agua en esta primera parte? Está siendo bastante parejo en cuanto a jugadas de ataque, pero desde luego si me tengo que quedar con uno, me quedo con mágico. Porque individualmente está siendo mucho mejor, Messi ha participado más en equipo. Cuidado. ¡Ojo que la tiene Diego, perdóname! ¡Descanso! Pues bueno, Diego, cuéntame, ¿qué te ha parecido la primera parte de Messi y qué te ha parecido la primera parte de mágico? Muy pareja, muy pareja para los dos. La verdad es que marcan diferencias. Ya te digo que podrían poner el portero de cada equipo y a esos dos y nos divertiríamos igual. Dos golazos de cada uno, los de Messi al mismo palo del portero del Cádiz. Vamos a ver cómo viene la segunda parte, pero desde luego tiene pinta de que va a ser divertido, tanto para nosotros como para la gente que nos está mirando. Nada, te dejo a ti para darle. Pues muchas gracias Diego. Comenzamos la segunda parte por el balón en movimiento del Cádiz. ¡Ojo que ya roba el Barça! Balón para Luis Van Messi. Otra vez el rosarino que la busca e intenta el callo. Falta, ¿qué te pareció a ti? Fue una falta muy grandita, yo desde luego no hubiera quitado nada. Me parece que ha exagerado un poquito Leo. En lo que estamos de acuerdo es que Messi es el mago del balón en las faltas, le va a pegar Messi. Atrapas y fuentes fácil. Una falta muy regulera para lo que nos tiene acostumbrados el argentino, ¿no? Muy blandito, muy blandito. La verdad que me sorprendió porque estaba en una situación ideal, pero te dejo con mágico. ¡Míralo, míralo! ¡Ojo que se va mágico, busca el tercero magio! ¡Míralo, míralo! ¡Tíganme qué! ¡Ojo mágico la pone atrás! ¡Salve! ¡Míralo, míralo! ¡Gol! ¡De Salvi Sánchez, que diga! ¡De mágico, porque me lo vale suyo! ¡No es así! ¡Qué asistencia! ¡Qué regate, Diego! Hablábamos de cómo había empezado el Barça, de la falta a Messi. Messi le había tirado mal y de repente aparece el once del Cádiz haciendo una jugada individual impresionante. Y la asistencia a Salvi, que mete un tremendo gol. Que le da un respiro al Cádiz ahora, ¿no? Que venía apretadito cuando había empezado la segunda parte. Pero vamos, que tiene toda la buena pinta para los gaditanos hoy. Pues hoy, Dieguito, que nos cuenta que para el favorito ahora mismo es el Cádiz y así lo estamos viendo porque el Barça ahora mismo no aparece y Messi tampoco. No, lo raro es que empezó muy, muy, muy flojito la segunda parte. Mira que había terminado muy arriba la primera. Pero bueno, mira, que empezó arriba del todo es mágico. Es tremendo lo que está haciendo un muchacho este. ¡Ojo mágico que se va de piqué a tirar de englés! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo ha tenido mágico para hacer el hat-trick! Y para poner un golico más ojo mágico que vuelva a irme y respiro. Impresionante. El Cádiz está ahogando ahora mismo el Barcelona. La defensa del Barcelona está haciendo aguas totalmente. No es la defensa del Barça. Te dejo con mágico otra vez. Pues mira que hace agua el de nuevo. ¡Diego, hace agua! ¡Sí, hace agua el gol! ¡Madre mía! ¡Y baila el mágico! ¡Y baila el mágico! ¡Baila la defensa! ¡Baila el Barça! ¡Baila el partido! ¡Y pone al Cádiz! ¡Pues dos arriba! ¡No es así! Y baila porque tiene motivos para bailar. Porque es su tercer gol, el cuarto del Cádiz. Le pone muy de cara al partido. Desde luego, merecidísimo porque el Barça en la segunda parte no está existiendo de momento. Pero esto es fútbol. Esto es fútbol. Y al final lo que tiene de bonito es la imprevisibilidad. Pues segunda parte que estamos debatiendo. Diego y yo, si mágico Messi se decantaba por Messi al principio, pero ahora, Diego, te cedo la palabra. Dime, mágico Messi. Lo que está siendo mágico ahora mismo es demostrar justamente lo que se sabe que es portador de una magia increíble. Messi, lo que pasa es que, bueno, esto al final es fútbol. El fútbol es un deporte de equipo. Necesitas gente que te acompañe. Y a Messi hoy no lo está acompañando absolutamente nadie. Pues aquí está Diego que comenta esto. Y ojo que Messi se la puede armar. ¿La ha escuchado? Diego, te escucho Messi. Un disparo al larguero. La ha tenido Messi. Cuanto más lo necesitaba su equipo, pareció. Pero el larguero impidió también el tercero de Messi. Y ojo que se va a acabar. La está teniendo Messi. El nombrarle y que aparezca es tremendo, es lo de siempre. Este muchacho no decepciona. Pero claro, es lo que te digo, al final no le acompaña a nadie. Es Messi, 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 Messi. Y aunque sea mágico, mágico, pues está de cara a portería mucho mejor el gaditano. El gaditano es algo adrenio, pero... Y una defensa del Barça también que no está al nivel que nos acostumbra, ¿no? No, de luego. Clement, Lengley, Gerard Piqué están. Yo creo que ahora mismo, no sé si, no sé realmente lo que están pensando. Están pensando en otra cosa, en los sueldos, de que tú a saber. Pero mira, que míralo, míralo, mágico. Ojo mágico. Lo hace de nuevo mágico. Otra vez pique al suelo. Ojo mágico que la quiere armar. Quiere su cuerpo. Gol particular, el quinto para el Cádiz. Pero el Barça robó y Ana Isméz. Y Diego, madre mía, esto no para, no es respiro. Joder, Joder, Joder. Joder, 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 Joder. La viable en Diego fuera de juego, la posición adelantada, ¿no? Clarísimo, además, míralo, clarísimo. Se equivoca Dembélé porque lo tiene solo antes de que caigan fuera de juego. Pero bueno, la verdad que el francés no tiene acostumbrados a esto, ¿no? Siete partidos buenos, malos y uno bueno. Y hoy está, pues, en un óvalo. Pues gran movimiento también de Falli, el central gaditano, que hace poco dijo que el mejor jugador con el que había jugado había sido con Messi. Pero quizá puede decir que el mejor jugador con el que ha jugado, por lo menos en el FIFA, es con mágico. Bueno, pero al final todo está en relativo. Messi, la época es diferente, fíjate que es una locura jugando en persona o en el FIFA. Mágico, pues mira, es ejemplo futbolísticamente hablando, pero muchos criticaban su vida, ¿no? Y lo que hacía fuera del campo. Entonces, hay que poner en la balanza y analizar exactamente qué es lo que nos interesa para valorar esto. Pues ojo, porque mágico, sí es cierto que la vida que llevaba afuera no era la mejor, pero mira cómo bailaba también en el campo, la pone. Casi llega el quinto para el Cádiz. Qué gran balón que puso mágico, pero no llegó Alex Fernández, que ha tenido el quinto la sentencia definitiva. Pero llega Messi, que quiere la reputada. Ojo al argentino, balón para Dembélé, le va a pegar. Ojo de John, fuera. Se equivoca, se equivoca Dembélé, tarda mucho en pegarle, de John que la Suta no la manejó bien en este caso. Podría haber sido el descuento del Barça y hubiera dado mucha emoción en el final del partido, pero desde luego Messi, sigue siendo Messi, los demás no acompañan. Si Messi no existiera el Barça, pues igual estaría en segunda o en segunda vez. Pues ojo el titular que me deja mi servidor favorito, mi servidor argentino. El Barça sin Messi no sería el Barça que es. Pero el Cádiz sin Mágico, desde luego, que por lo menos pinta mejor. Y otra vez que viene el Mágico, ojo que la barba. Ojo el Mágico, la loco para el Fernández de la Baselina. Ojo el balón que ha sido, le va a pegar. ¡Gol! No me canso, Diego, de cantar goles del Cádiz. Y no me canso de ver al Mágico González infregnarme con su magia. Qué golazo, una jugada individual del Mágico González que habilita a Leif Fernández que intenta una Baselina preciosa que hubiera sido, pero lamentablemente la para. Ter Stegen y acaba Garrido metiendo la pelota dentro de la portería. Un gol que vale tres puntos, pero que hubiera sido mucho más bonito se acababa con la Baselina de Leif Fernández. Pues 30 segundos que quedan, Diego. Momento para comentar. Ya vemos el final del partido. Gana el Cádiz 2-5 en el Tandou. Sin duda, el héroe del partido, el hombre del partido, Diego. Dímelo tú. Mágico González, por acierto, por compañerismo, por asistencia y por ser el mismo. Pues Mágico, en primer lugar y en segundo, Messi. Y hasta aquí, soy Álvaro Martín. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!